Después de tres meses de haber sido inaugurado, el Centro de Recreación y Acondicionamiento Deportivo Venustiano Carranza ha logrado gran aceptación entre los deportistas y el público que quiere activarse. Al día de atrás recibe más de 1.500 personas que ocupan los espacios libres para ejercitarse que incluyen cancha de fronton con los siguientes horarios, de 7 a 10 de la mañana libre, de 10 a 12 principiantes y la selección, de 12 a 16 horas adultos y de 16 a 21 horas selectivos. Por la tarde en la pista de tartán se dan clases de atletismo en distintas categorías, comenzando a partir de las 4 de la tarde. Durante el día distintas personas acuden para utilizar la pista de trote, la ciclopista, canchas de soccer, las canchas multiusos y las barras. En el gimnasio, donde se paga una cuota por hacer uso de las instalaciones y en donde cuentan con alberca, pesas, spinning, crossfit, box y kickboxing. Con imágenes de Val Lucrecio, para MDM Deportes, Jair Toledo.